Hey, 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 hey. Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse. Cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver. Yo quiero traje bloqueador pa' tanto calor que crema. Es el cuerpito que tú tienes, traje de baño chiquitito te queda Es el blanquita con alcohol y de verdad ya se pone moreno Con poco de mano bien borracha todos saben que es un día es el extremo Y sé que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Es el cuerpito que tú tienes, traje de baño chiquitito te queda Es el blanquita con alcohol y de verdad ya se pone moreno Con poco de mano bien borracha todos saben que es un día es el extremo Y sé que no, pero sé que mi flow le corre por la pena Ahora mami Ahora que tú y yo estamos solos, vamos a matar las ganas De camino pa' la disco y terminamos en mi cama Ahora que tú y yo estamos solos, vamos a matar las ganas De camino pa' la disco y terminamos en mi cama Ahora mami Ahora mami Remix Esta mami Esta mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow Su movimiento de cadera es el boom Esa tren me deja con ganas de todo Ay, esta mami me gusta como lo hace cuando ella lo mueve slow Su movimiento de cadera es el boom Esa tren me deja con ganas de todo Ahora mami Ahora mami Ahora mami Remix Ahora 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 mami Ella lo baila y hace Tik-tok 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 Me lo sacude y dice Tik-tok 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 Ella me baila bien pegadita Está mojadita Se tome un trago y la ropa se la se quita El humo la pone loquita Y sé que va a comerla toda completita Y que la joda se pique, 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 pique Cuando el culo re pique, 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 pique Que ando gastando tique, 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 tique Pa' que me la mastique, tique, 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 tique Que nadie me prenda la luz, sigan trayendo botellas, nadie baje la actitud, mira esa nalga como hace, tic 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 Parece que esta borracha, me gusta como mueve esa cacha, vacila bebe y fuma pa tabaco se agacha, ese llorcito quiere que lo quite, estamos ready pa que la jodas, hey pique 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 pique, cuando el culo re-pique pique 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 pique, que andan moja tanto tic 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 pa que me lo mastice tic 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 yeah Ella lo baila y hace tic 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 to' un nano, me lo sacude y dice tic 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 elena me baila bien pegadita, está mojadita, se toma un trago y la ropa sola se quita, el rumbo la pone loquilla, y se que va a comerla toda la complejita de mi baile nena dime que comes pa' estar tan buena oh por dios de la cabeza no te me quitas si estas cerquita siento el calor vamos a pegarlo como estampita a mi me gusta de aquí a japón ya estoy montado en el avión así me late el corazón me gusta mas comer con la mano me dice mas pa donde nos vamos y nos vamos nos vamos y besitos nos damos mami dime que es lo que sigamos la rumba en la casa bailamos conga en mi cama sigamos la rumba en la casa bailamos conga me gusta de aquí a japón ya estoy montado en el avión así me late el corazón baby ya yo me enteré se nota cuando me ves ahí donde no has llegado sabes que yo te llevaré dime que quieres beber es que tu eres mi bebé y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver yo soy el torche a ese pulgar y cuando estás loquito de los paris las copas de vino la lula de maris tú estás bien suelta yo de esa party tú me ves puro fenomenal voy a devorarte como animal si no te venía yo te voy a esperar en mi cama y lo voy a celebrar baby a ti no me opongo y siempre te lo pongo y si tu me tiras vamos a nadarlo hondo por mí te lo pongo en septiembre a agosto a mi sin cojones lo que digan tu amiga ya yo me enteré se nota cuando me ves ahí donde no he llegado sabes que yo te llevaré dime que quieres beber es que tu eres mi bebé y de nosotros quién va a hablar si no nos dejamos ver yo te lo hice aquí en la playa busco al frente de la orilla y yo no somos nada pero solo entre comillas y es mi nena hoy le va a ver la cocina encima de la arena eres mi sirena porque yo te lo hice aquí en la playa busco al frente de la orilla y yo no somos nada pero solo entre comillas y es mi nena hoy le va a ver la cocina encima de la arena eres mi sirena usa bikini le puse la pierna como la puerta de un lamborghini le doy shimney ya que te quiero para mí baby y網에요 me yo te lo hice aquí en la playa busco al frente de la orilla usa bikini le puse la pierna como la puerta de un lamborghini le doy shimney ya que te quiero para mí baby baby yo te lo hice aquí en la playa busco al frente de la orilla y yo no somos nada pero solo entre comillas Ella es mi nena, él le va a ver la cocina encima de la arena, pero es mi girena. Vivo trecándome, me detecto eso que ni siquiera yo voy a tocar. Ando por Corlova, de tanto como reino quemado, ya no puedo pensar. Ella pregunta por mí, me regala otro film, me quiere secuestrar. No tengo problema en irme con ella, si tiene necesidad de cocinar. Vivo like ghost, estoy cocinando holy con tu hoe. La pizarra es serio, ya no creen dios, dentro del club, yo soy el club. Vivo like ghost, estoy cocinando holy con tu hoe. La pizarra es serio, ya no creen dios, dentro del club, yo soy el club. Me he hecho troblón, yo con los ojos salio en Hong Kong. Me tomé cuatro en lilo antes de la bron, party con run, party con run. Y baila low, sus movimientos van llenos de flow. Está todo lento porque tomé coke, rock así shows, after y amor. Ella cocina sabor vainilla, yo creyendo y la puse de rodillas. Papo desblojando, tomamos una pastilla, tenía de la roja y eligió de la maría. Y es tanto Molly y MD, me tienen nulao. Tantas ganas de jeter, me tienen nulao. Vivo like ghost, estoy cocinando holy con tu hoe. La pizarra es serio, ya no creen dios, dentro del club, yo soy el club. Vivo like ghost, estoy cocinando holy con tu hoe. La pizarra es serio, ya no creen dios, dentro del club, yo soy el club. Tantas ganas de jeter Jeg Daniel, es cómo ser y poderất evening. 14 am. Madresse, cut 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 cut. 40 am. Tantas ganas, 40 am. Vivo like ghost, dile que hay g replaces. MatOLL. Adiós 2, Farf Mc ey, pronouns. Un tur punto, yo soy el club. 齊 que tu silk. Uva nice to the fan, una bandita de jeter. 19 am,ibalice. Admira, hij r allen, caballan. Sí, food. Culmissima. Mo事ity. Y táctica, táctica y táctica solo el club Hay un divo pack solo el pack de la club Pero perra llega más, no se acaba el stroke Dejo reggaeton y trap, pero es carso y de rock Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate, baby, que el tiempo se agota Y si te demoras, pues me voy con otra Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate, baby, que el tiempo se agota Y si te demoras, pues me voy con otra Viene partido, entre mi mente y corazón Te formo un lío, me tiene confundido También el calma y ya me tiene mal Me tiene vacío, me lo doy contigo Estoy ahora que tengo el corazón partido Para tener un sentimiento enrolao Si tuviera un dólar cada mes Si tuviera un dólar cada mes Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina, ¿sabes? No pago mi renta con palabras, no vale nada Tienes cama de picaflor Pero conmigo eso no sirve, mi amor Tengo entrenado el corazón Y tus promesas no me llaman la atención Me dicen lo mismo a la que se cree otra vez No pago mi renta con palabras, no vale nada Si tuviera un dólar cada mes Que tú me dices que me amas Estaría tomándote con la reina, ¿sabes? No pago mi renta con palabras, no vale nada Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Esta noche Esta noche Esta noche Dejemos pasar la noche Hasta que sea de día Dejemos pasar la noche Hasta que sea de día Quiero que mi cabeza desabroche Y dejemos la cama encendida Después Veo si me estoy enamorando O si solo me estás demorando Baby Creo que me estoy acalorando Acelera, te estoy esperando ¿Por qué? Que tanto me estás preguntando Aprovecha lo que está pasando No sé Creo que no me estás escuchando No perdamos más el tiempo hablando Baby Sé que te pones loco Cuando empiezo a bailarte así Le gusta como lo toco Sé que mueres porque eres tu lady Sé que te pones loco Cuando empiezo a bailarte así Le gusta como lo toco Dejemos pasar la noche Hasta que sea de día Quiero que mi cabeza desabroche Y dejemos la cama encendida No puedo hacer nada No puedo hacer nada Quiero que mi cabeza desabroche No puedo hacer nada No puedo hacer nada Pero que me da que mi cabeza desabroche No puedo hacer nada No puedo hacer nada No quiero que mi cabeza desabroche No quiero que mi cabeza desabroche Pero que mi cabeza desabroche Pero que mi cabeza desabroche Pero que mi cabeza desabroche Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Todos mis hijos se quedaron grabados En mi mente Dime si estás puesta pa' mí esta noche Yo quiero quitarte ese pachisito orche Dime si estás puesta pa' mí esta noche Que yo quiero darte Por encima de mi bellaquita Compañero que se despecita Que los vecinos se enteren Y si llegan los valles que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Por encima de mi bellaquita No calles lo que se despecita Que los vecinos se enteren Y si llegan los valles que esperen Y si llegan los valles que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Oh, yeah Oh, c-90, c-90 Llegando al party en la c-90 C-90, c-90 Llegando al party en la c-90 Ya voy de bolada, mami, tonta buena Tengo un pack de filis Pa' quemar con ella Mueve me a su booty Como esa venena Estoy prendiendo el suelo con la c-90 C-90, c-90 Llegando al party en la c-90 Ya voy de bolada, mami, tonta buena Tengo un pack de filis Pa' quemar con ella Mueve me a su booty Como esa venena Estoy prendiendo el suelo con la c-90 Mando sin un beso Lo que tengo es sexo Pa' darle candela Si quiere la beso Me quedo tranquilo Negro, lo asimilo Vivir como quiero Siempre fue mi estilo No importa si falta, si debo No tengo, me fijo Mañana como es que lo arreglo Trabajo de día, de noche, la brego Y voy a decir un tema Y capaz que me pego De nuevo estamos acá No me importa nada Dice que quiere matarme Yo le digo amor y paz No somos iguales No puedes ni comparar Lo que estamos ya sonando Y lo que quieren figurar Cuando abranco el maquinón Nena, pierdes el control Ella me dice mi amor Yo le canto mi canción Ando sin papel Esquivando los zorros Los guachos del barrio Me hacen el coro No pueden bajarme Manito, no lloro No pueden llenarme Si estoy en el podio A mi nena le gusta la vida mala Me pide que los prenda Los quemas No dejes nada Cuando me mire arriendo La quiero comer completa Nena, súbete a la nave La clave, la c-90 Oh, c-90, c-90 Llegando al party en la c-90 C-90, c-90 Llegando al party en la c-90 Ya voy debo a la dama Mi ponte buena Tengo un par de filis Pa' quemar con ella Mueveme, soy puri Como sabes, nena Tú te entiendas La vi cuando llora Un corazón se ahoga La arimas que no pararán Cada una de ellas Guardan un misterio De seguro que les dolerán La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana a ti lo dije Que por andar con sola La vi cuando llora La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana a ti lo dije Que por andar con sola La vi como llora La vi como sufre Como se deteriora Entre tanto embuste Te acogí mensajes Te acogí llamadas Te sacan de meta Y te la canada Un par de veces Sido yo que le ha cuidado Junto a la sábana También la ha calentado Los ojos son los que a mí Me han vigilado Y pa' tus amenazas Tengo un pin aquí guardada La vi cuando llora La dejaste sola Mi pana a ti lo dije Que por andar con sola Acércate a mí Un poquito Me quiero sentir Dame un tantito Acércate Te necesito Quiero contigo Te necesito ¡Gracias! 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 esta gata perreando me di cuenta que me tiraste la señal bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental movimiento mago y me di cuenta que me tiraste la señal tranquila que la cosa está resuelta de aquí nos vamos sin pensar y con sus amigas y con sus amigas se perdió casada que le están peleando por eso es que ella se reveló porque si tú no la entiendes ella busca de otra tita y nosotros que andamos casando en la calle en octavo un centro peliculo la lana que si tú no la entiendes ella busca de otra tita y nosotros que andamos casando en la calle en octavo un centro peliculo la lana que si tú no la entiendes ella busca de otra tita la lana y nosotros que andamos casando en la calle en octavo un centro peliculo la lana que si tú no la entiendes ella busca de otra tita la lana y nosotros que andamos casando en la calle en octavo un centro peliculo la lana que si tú no la entiendes para que te aguantes el humo y baje el chandón mami mueve ese culo todo pa mi mi pegado lo juro bailalo así si esto es uno mas uno toda la ocasión para que te aguantes el humo y baje el chandón mueveme esa cola asesina mas nos vamos pa la oscuridad me cabe cuando te me pega y sola me empieza a chocar mira como fuma mira como toma nunca será tarde pa mirarla cuando ella perria le gusta tanto mirar el humo a ella le encanta cuando fuma fuma cuando lo chocas desenfoco mamá dale atraco mamá y enrolate una mami mueve ese culo todo pa mi mi pegado lo juro bailalo así si esto es uno mas uno toda la ocasión para que te aguantes el humo y baje el chandón mami mueve ese culo todo pa mi mi pegado lo juro bailalo así si esto es uno mas uno toda la ocasión para que te aguantes el humo y baje el chandón desde que amanecimos en esa cama siempre me llamo pa matar las ganas ese tiempo que con ella no siente nada por eso me llamo pa matar las ganas a ella le gusta porque estoy bebe bebe siempre puerto pa darle placer ella me pide que le de que le de yo le hago todo lo que le complace yo soy chumente que soy suel se pone loquita cuando me me late ella me pide que le de que le de y ella le hago de todo esa natura me fascina que el rinco tenerte encima tu botita me domina yo bañando en un desistente rosa rosa ya vuelven a quita con la voce voce vamo al cielo con el doozy doozy tu eres mi baby personal de gatitas closet con nuestro sobretas en la adicción No tenemos sexo, hacemos el afán A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Ella me pide que le dé y que le dé Yo le hago todo lo que la complace Que soy su mente, que sí sube Se pone loquita cuando vive la TV Ella me pide que le dé y que le dé Ella le gusta de todo Ella me pide que le dé y que le dé Y me la llevé a la pista Ya yo fue que me le di cuenta Ella era tan bonita Mami, yo que la mire Sonrió el sonri Y yo la intenta bailar Guay, 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 guay Y todas las palmas arriba Y todas las palmas arriba Y que no haces palmas no aguantas la gira Todas las palmas arriba Y todas las guachas se van para abajo Mueva el cucu-cucu-cucu-cucu-tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap 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 Mueva el cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-tap Mueva el cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-tap Mueva el cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-cu-tap ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duele la nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro Lo mereces en la relación esto te toca Sufrir a veces así como sufrir yo por ti Una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces En la relación nos toca sufrir a veces Así como sufrir yo por ti Una y tantas veces Te lo mereces ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me importa saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda ¿Tú sabes? ¡Tú sabes! ¿Qué va a pasar? Mami, tú la matas sola, modela esa tela Si el alcohol te controla, el negro no te consuela Rompe esa consola, consola y la abuela Como se mosea, la mi piel calea Vea que pura candela, incienso y vela A lo viejo escuela, ella tiene ese embrujo Que a mi combo desvela, no le rega vela O te va por pelas, marcha Uno, dos, tres, cuatro Marcando mi combo, formo un alboroto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando la gata, formo un alboroto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando? Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale 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 Que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Que quizás fue la noche En la que te traicionó O el perfume de mi piel Lo que te cautivó Que ya no tiene excusas Pa' tu traición Que tuviste mil motivos Tienes razón Que quizás te abra el oído Como ya él no O el Miguel del fuego De la pasión Ya no le mientas más Ya envite tu error Y si por mí no pides perdón Digo Llega de ti el que lo perdone El que lo olvide O lo abandone Porque tu llorena se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche Otra Hay que yo no te bote Otra, otra noche Otra Hay que tú vuelvas con él Otra, otra noche Otra Cuéntale Cuéntale Otra Otra noche Otra Cuéntale 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 El mundo está en su viaje Y yo en la disco afínca Y la madre El que no diga Que yo aquí le he montao Wow A darte como nunca te andao Y la cosa suena Y la cosa suena Mi música te causa Movimiento involuntario De lunes a domingo Se vuelve necesario Y cuando yo me encanta Pues ellas menean Con Warner, Tío y Tony Ella se va pa' que la vean Menea, menea Y esto es pa' que tengan sexo Y así te gusta que te vean Menea, menea Y esto es pa' que tengan sexo Y así te gusta que te vean No pierdas este ritmo Que yo te voy a enseñar Chau Para la conlita Para la conlita Dime y te salgo a buscar. 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 Ese culo explota, llora, explota, calza, explota, tanga, explota al piso Ese culo explota, 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 explota Explota, 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 expl Ese culo explota, short explota, calza explota, tanga explota A ella le gusta cuando compre un team, top, team, top, team Entrega la colilla con un team, top, team, top, team Mira, esa guacha queda con el team, top, team, top, team Queda remaneja con ese team, top, team, top, team Que ella lo baila agachadita, agachadita Ella se pica y lo baila agachadita, ella lo baila mamadita Agachadita, ya se que la jodas, eh Pique, 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 pa' que culo re pique, 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 pique Estamos agachando tique, 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 tique Pa' que me la más tique, 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 tique A ella le gusta cuando compre un team, top, team, top, team Entrega la colilla con un team, top, team, top, team Mira, esa guacha queda con el team, top, team, top, team Queda remaneja con ese team, top, team, top, team Al final yo tenía razón, me decías mentiras, mi amor Preservaste bien el corazón, que ahora lloro y me duele un montón Simulaste una separación, ya la llevaste a nuestra habitación La besaste junto a nuestra foto de Europa y le diste mafa en mi colchón Y ahora las mañanas ya no son las mañanas Ya no tienes mi presencia que sana Me buscas, me escribes por Facebook, me llamas Te pareces amigo a ti, te quedo fría en la cama, que carrón Te fuiste de mi casa sin pedir perdón Ahora mis amigos te dicen traición Porque me rompiste el corazón Y ahora quieres volver, pero tómate el palo Y ahora tómatelo Y ahora tómatelo Y que Dios te bendiga Y yo te pido adiós A la que la da ni cabida Mi vida ahora decido yo Ya no quiero un suegro Ya no quiero una suegra Ya no quiero callamiento Soy festero hasta que me muera Ya no quiero un suegro Ya no quiero una suegra Ya no quiero callamiento Soy festero hasta que me muera Guarda, guarda Esta tatuada bajo de la falta Falta Suba la mano Suba la mano Todos los atas y fieles piratas Piratas, 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 piratas Estas tatuadas, piratas, 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 piratas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!